Empezamos con la presentación de la herramienta y de los servicios correspondiente al BPA Business Process Automation, que lo tenemos disponible en la plataforma Cloud de SAP en el BTP Business Technology Platform. Esta lección y las siguientes tienen el propósito de presentar los artefactos y las herramientas que se van a utilizar en la creación de los proyectos de automatización. Estamos conectados a la cuenta del BTP, en este caso una cuenta global de tipo trial, donde disponemos de múltiples subcuentas. Iremos a seleccionar la subcuenta que ya tiene realizada la suscripción al servicio del Business Process Automation, por lo que al pulsar sobre la subcuenta llegaremos en el overview, en la visión general sobre los detalles de esa subcuenta. A nivel del menú desde la parte izquierda de Services, accedemos a Instances and Subscriptions para observar las suscripciones realizadas o disponibles en esta subcuenta. La que nos interesa es el SAP BPA Business Process Automation. Pulsamos sobre el icono correspondiente o sobre el nombre del servicio de la aplicación para llegar a incorporar en el navegador lo que sería la nueva pestaña, con las diferentes opciones que tenemos disponibles para empezar con la creación de un proceso en el SAP BPA. Primero en la parte superior tenemos lo que sería un área o un panel que nos da información de tipo Quick Start, una parte de las opciones disponibles en las misiones que se pueden utilizar para aprender más sobre el SAP Build, también sobre las diferentes plantillas que tenemos disponibles para arrancar con la creación del proyecto en base a una plantilla ya existente, con todos los detalles que se van a necesitar en algunos de los escenarios empresariales que van a cumplir los mismos requerimientos o peticiones en base a las plantillas que podemos seleccionar. Como detalle en la parte superior prestamos atención al menú correspondiente, estamos en el lobby y tenemos la siguiente opción de la tienda o store. Las plantillas están disponibles en la tienda, si pulsamos en el store llegaremos a ver los diferentes proyectos que se pueden utilizar, incluso filtrando por áreas de interés para que estas mismas plantillas se puedan utilizar como base en la creación del proyecto que necesitamos en el SAP BPA. Tenemos también la pestaña de monitor para monitorear los procesos de los proyectos ya existentes, en este caso por el proceso Workflow Instances, observamos que no tenemos en este momento ninguna instancia en ejecución porque no hemos desplegado ninguno de los proyectos disponibles o queremos crear también utilizando el SAP BPA. Y por último tenemos lo que serían las configuraciones en el Settings para indicar el tenante en el que se trabaja, si es de desarrollo de texto de producción. También se observan en la parte izquierda en el menú las diferentes áreas, Governance, tenemos el menú de los agentes, con los agentes entendemos lo que tenemos vinculado en el sistema operativo como Desktop Agent, en este caso el registro se observa para este agente que está activo. Y también detalles de configuración para el backend, el mail server, el SAP Cloud, ALM, Application Lifecycle Management, Destinations, Cloud Studio Variables, API Keys, Alert Handlers y External Authentication. Esta sería el área de configuración. Si volvemos de nuevo al lobby, se puede seguir con la creación de un proyecto en base a alguna de las plantillas que están disponibles también en estas tarjetas. Si por ejemplo seleccionamos la primera disponible, iremos a observar que se trata de una plantilla para la aprobación o un proceso de aprobación de cambios e innovación como una muestra. Nos indica en la descripción todo lo necesario a conocer sobre esta plantilla. También tenemos un documento de tipo PDF donde se pueden observar los detalles con la documentación de la plantilla como una guía que se puede utilizar con los índices necesarios a conocer más detalles sobre la plantilla seleccionada. Si volvemos en la anterior pestaña del navegador, también se pueden observar los artefactos que forman parte de este proceso o de esta plantilla. Create from template sería la opción disponible en la parte derecha superior. De momento no queremos seguir por esta opción. Queremos ir al lobby de nuevo para ir por la opción que nos permite crear un proceso de negocio desde cero. Con la opción de create pulsamos sobre el botón. Aquí nos encontramos con tres tipos de procesos. La opción de creación de una aplicación. Tenemos el business suite también en el build. Y lo que nos interesa en este caso sería la creación de un proceso de automatización. Seleccionamos la tarjeta con la opción correspondiente. Aquí nos encontramos con otras tres opciones. Iremos a empezar en esta sesión con la primera opción que es el business process. También observamos otras dos opciones. Automatización de tareas o acciones que se pueden crear. Queremos ir por la opción business process. Seleccionamos business process. Tenemos que indicar un nombre a este proyecto. Indicamos business project como nombre para el proyecto. Business project 1. Incluso en la descripción copiamos este mismo nombre para dejarlo en la descripción como paso final de la creación de este proyecto. Con create procedemos con la creación del proyecto. Esto abre lo que sería el estudio en una nueva pestaña. Donde se requiere el nombre del proceso que iremos a crear. First process le ponemos como nombre o first process 1. Y en la descripción de nuevo first process para tener el primer proceso creado. Después de haber indicado el nombre, identificador y la descripción procedemos con la opción de create. Esto lo que hace también es abrir una nueva pestaña dentro de este mismo proceso. Porque observamos el overview con el proceso en el que estamos, en el primer proceso. Y aquí el first process sería el primer artefacto que se ha creado dentro de este mismo proceso. De hecho en la anterior pestaña del navegador también se puede observar el proyecto business process que ya hemos creado. El panel de la parte superior se puede ocultar con la opción de hide. Se puede proceder con ocultar esa área y tener más espacio en cuanto iremos a disponer de múltiples proyectos dentro de lo que sería el lobby del SAP Build o BPA. Continuamos con la creación del proceso donde observamos los detalles. Aquí se puede ampliar. Estamos en el estudio o en la herramienta de diseño, en la herramienta de trabajo. Después de haber ampliado con el Zoom, se puede seleccionar y arrastrar para llevar los correspondientes artefactos en el área central de la herramienta. Observamos en la URL estudio. Estamos en el estudio del Business Process Automation. En la parte izquierda disponemos del menú disponible donde iremos a observar todos los artefactos que se han agregado para este proceso, para este proyecto. De momento el primero con la pestaña ya incorporada, el proceso 1, que también se puede cerrar y tenemos la visión del overview del proyecto. Y lo mismo podemos cerrar el menú disponible en la parte izquierda para ocultarlo y tener solo las pestañas con los artefactos que incorporamos. Si navegamos sobre el nombre del first process, sobre el nombre de este artefacto, que es de tipo process, tal como se observa en la columna type, iremos a tener la visión de nuevo del editor con el trigger y con el end. El trigger o el disparador es el que arranca el proceso, en este caso el proceso de negocio, donde por la opción de más tenemos tres opciones posibles en este momento. Sería arrancar con el disparador que tiene que ver con un formulario, que puede ser un formulario habitual con la opción de submit, donde se van a requerir diferentes campos para la información por parte del usuario final. O incluso un formulario de aprobación, dependiendo del proceso o del workflow de negocio que se va a configurar. Tenemos la opción de los eventos para agregar y tener así disparadores de otros eventos. Y también la opción basada en las APIs para el tratamiento y la recuperación de la información para después desencadenar los siguientes artefactos también disponibles en este mismo tipo de proceso de negocio. que iremos a conocer en las siguientes lecciones. De momento hemos empezado con el SAP BPA, Business Process Automation, un servicio disponible en la plataforma Cloud de SAP en el BTP. Tenemos la posibilidad de crear proyectos, tal como vimos, con la opción de Create, Build an Application, Automated Process o Business Suite. Hemos empezado con el Automated Process, BPA también conocido, que nos permite automatizar procesos y tareas, incluso con la opción simple de seleccionar, arrastrar los artefactos para tener la complejidad del flujo de automatización. Después hemos creado el artefacto Process, que tiene el trigger o el disparador y de momento ningún otro artefacto adicional, ya que en las siguientes lecciones iremos a ver opciones disponibles que se pueden agregar para conocer los objetos, los artefactos, la herramienta y después empezar con los casos de uso que iremos a ver en los siguientes módulos de formación.